Música La verdad contento de estar aquí, siempre consideramos al club, porque lo vimos como una buena vitrina, un buen lugar para seguir mi carrera, para terminar de formarme y por eso es que tomamos la decisión. Ahora que estoy aquí veo todo como es y la verdad no me he equivocado en lo absoluto y tratando de aprovechar cada entrenamiento para ir agarrando ritmo y estar mejor. A mí mi representante me informó ya casi acabando el campeonato peruano y tuvimos una reunión ahí con Rodrigo para conocernos, también para saber qué opinaba el club, cuál era el proyecto y desde el primer momento que nos hablaron, yo sentí que era un buen lugar, un buen lugar para venir y como dije antes, para nada que me he equivocado, porque me gusta entrenarme al 100%, yo creo que si uno entrena después están los resultados. Voy a ser profesional, voy a dar mi máximo esfuerzo y los frutos son consecuencias del trabajo, así que nada, veremos cómo sale todo. Vamos para competir de manera sana, de manera positiva a favor del equipo, el que esté mejor va a jugar, eso pasa en todos lados y uno tiene que entrenarse, tiene que entrenarse para estar mejor que el compañero y si no está mejor tiene que apoyar y tratar de dar lo mejor, eso hace la competencia sana dentro del plantel y eso eleva la exigencia también. Yo soy jugador de área, soy jugador de 9, me gusta estar dentro de los centrales, generar espacio y aprovechar las virtudes que por ahí hay, siempre hay que pulirlas y nada, siempre jugando para el equipo. No sé dónde estaría si es que no me hubiesen pasado las lesiones, yo creo que ha sido algo muy importante, fíjate que me haya pasado para dar ese salto y estoy agradecido con lo que pasé porque me hizo madurar mucho y ahora tengo mucha fuerza mental, sobre todo por todo lo que pasé. Los compatriotas que están aquí jugando, entonces siempre Perú se habla un poco siempre de la liga chilena, de cómo va todo y siempre había una buena posibilidad de venir, sabía que era una buena vitrina para estar aquí y cuando llegó la opción obviamente la consideré. Estuvo dentro de la decisión venir aquí por la selección, obviamente siempre es importante jugar por tu país, es un sueño y espero poder estar en las eliminatorias, pero para eso hay que trabajar, como dije. Conversaba con mi agente, no tenía nada que envidiarle o hasta mejor que el estándar Lieja, donde estuve en Bélgica, que es un club europeo de primer nivel y ver aquí tener casi mejor la misma infraestructura te da una idea de lo que es el club. Un momento, quiero aprovechar esto, quiero dar mi mejor esfuerzo, quiero seguir creciendo, quiero empujar el techo que tengo en mi carrera a lo más alto posible para seguir creciendo y para ayudar al club también a seguir creciendo, crecer juntos y esa es la principal. Gracias.